Bueno, a todos modos, a un nuevo videito, estamos aquí en Mortal Kombat 1, ya sabéis que dejad vuestros primeros mega like que tenéis en la descripción y que podéis supersuscribiros, vale Han buffado a... joder, que cabrón, la verdad, han buffado a... a Frost Frost ahora es bastante más rápida tirando la bola de hielo, se cancela antes Han buffado ciertas cosas Hostia puta, que rápido le... deletea la vida esto No, no llegó, joder Oh, que mal, se agachó justo Fuck Buena A mí no me vas a sindelizar Vale, una bolita de hielo Al estar buffada a Frost ahora es tremenda locura La bola de hielo esa es la hostia, ya lo digo yo Buena Buena Pimba, pimba Pimba, pimba Venga, siguiente comarillo, let's go Eh, no me quedes, eh Joder Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Es que ahora raya mucho más Ahora es muy rápido haciendo eso Buah Me he rayado, me he buggeado mentalmente en plan de ¿qué hago ahora? No contaba con ello Es que ahora raya mucho, eh, no es como antes Muy, muy buen buffo, la verdad Oh, fuck Ay, ¿por qué no entra eso, tío? Es que mirad los combos que se puede hacer Mmm Con este, por ejemplo Con el general Shao Oh, fuck No quería hacer eso, pero bueno No quería hacer eso Mirad lo rápido que se puede cancelar en la bola de hielo, eh ¿Cómo le he rayado? Flipáis, eh Hostia Es que es rapidísimo ahora, todo eso Me encanta Venga Siguiente con varillo Y suena con veado los tumulentes Pero él no lo sabe Callaos Callaos, no se lo digáis Wow No Me han jodido la ronda más bonita del mundo, tío Ay, Dios mío Putada Buena Buena Bueno, te huele la hacha a veces te jode, eh En plan Qué buena Morra ya ese movimiento, me va No No Se ha rayado que flipas ahí, eh Sí, claro Sí, claro, hombre Ay, pero ¿por qué la ha vuelto tan rápido? La escondía la, Shao No sé qué hacer, en plan Me he quedado Rayado ¿Qué? ¿Qué haces? Buah, ahora se va a alejar que flipas Vale Vamos a proyectiles Oh Joder, qué cabra Se me está haciendo largo, eh Menos mal Me voy a hacer fatality Que me decís siempre que no hago fatality Ahora que tengo fichas de fatality fácil La gasta Uh, se ha enfadado Insúltame más, hijo Este chaval Escúchame Cabrón Que te acabo de hacer un fatality No, ni te he hecho tibaje Ni nada ¿Qué cojones? Eh Wow Si me tuviera que picar yo Cada vez que me hace alguien fatality Estaríamos bien jodidos Pues nada Ahora sí que te voy a picar con razón Esqueroso Dios, asobrado Que flipas insultándome, eh Dios mío Juego equivocado entonces Para jugar, eh Para ti, hermano Buena Está enfadado, eh Venga Pues nos ponemos serio nosotros también Venga, va Sí Pim, pam, pum, pam, pim, 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 pum Ay Que conste que yo no quería, eh Es que sí O eso o agarrera, eh Dale, venga ¿Quién necesita un ejército? Venga, a volar Todo el rato cae en eso ¡Qué tremenda putada! Dale Ahora sí que te vas a picar con razón Hijo mío Ahora sí Ahora sí, pícate Pícate Y es que aún me voy a quedar más Aunque me dure media hora el vídeo Ahora me vas a insultar con motivos No sé si entendéis inglés Pero wow Yo nunca he visto una persona Tan extremadamente tóxica hablando A ver, tiene una tarjeta Tiene la tarjeta Unicades No esperaba menos Venga, va Me encanta Es que sí Por hacerlo un fatality, eh Madre mía, está mal Wow Oh, shit Toma Hoy, hoy, hoy Si pierde, le pica Guau Voy a escucharme Esta rompe la play La rompe Nada, está muy enfadada ahora mismo Vamos a hacerme caso, eh Vale Vale Ay No Ya perdiste, lo siento Ha roto la play Nada, ya no se pone el micro Ha roto algo, seguro Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Pues nada, chavales Por aquí la vamos a dejar Disculparme Pero cuando me insultan Pues Hay que volverla también Así que nada Un besito Hasta la próxima Chao Muchas gracias por ver el video Muchas gracias por ver el video Y recuerda que puedes dejar Tu super ultra mega dino like También puedes suscribirte Si te gusta el canal Y además activar la campanita Si quieres estar al tanto de todo Recuerda también Que puedes apoyarme todavía más Dándole al botón de al lado De suscribirse En donde pone unirse Y ahí podrás apoyarme todavía más Muchas gracias por pasarte Y Pasa un buen día Chao